Shema Israel, escucha Israel. Israel quiere conocer el plan B de Estados Unidos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias de Israel y del resto del mundo, donde puedes enterarte del acontecer internacional. Hoy comenzamos o continuamos con esta información que está en el tapete y tiene que ver con esta posible producción de equipo bélico de alta tecnología por parte del país ubicado en el Golfo Pérsico. Les recordamos, amigos, que por políticas de YouTube evitamos ciertas palabras que pueden ser censuradas y rogamos enteramente su comprensión. Pues bien, el tema de la posibilidad de que los persas produzcan este equipo de alta tecnología, un equipo bélico muy peligroso y que pudiera poner en riesgo, amenazar definitivamente la estabilidad de toda la región, no es nuevo. Sabemos que desde hace muchísimos años, de hecho, desde hace décadas, Estados Unidos ha venido negociando esta situación y en estos momentos, tras la visita del primer ministro de Israel a Estados Unidos, se ha venido especulando sobre la posibilidad de que el país norteamericano realmente frene estas intenciones de los persas de fabricar este producto tecnológico. Es el caso del ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, quien en una entrevista con medios internacionales esta semana, indicó que está bien que aceptan el enfoque actual de Estados Unidos, un enfoque diplomático que está tratando de retomar los acuerdos, pero que sí Israel estaría interesada en conocer cuál es el plan B que pudiera tener Estados Unidos si no logra estos acuerdos diplomáticos, si no logra negociar para entonces frenar esta posibilidad. El enfoque actual de Estados Unidos, dijo el ministro de Defensa de Israel, de volver a poner el programa en una caja, de volver a encerrar estas pretensiones de los persas, lo aceptaría. Gantz dijo que este plan B que Estados Unidos debe programar, debe incluir no solamente presión política, sino otros aspectos como presión diplomática y económica por parte de Estados Unidos, pero también por parte de sus aliados como algunos países de Europa. También incluso pueden mencionar a países como Rusia y China que estuvieran de lado de Estados Unidos para presionar a los persas debido a que definitivamente un equipo de alta tecnología, de alta tecnología como el que se presume estuvieran en capacidad de construir o de fabricar, pondría en peligro a todo el mundo. En todo caso, necesitan, dijo Gantz, saber que Estados Unidos y sus socios son serios. Ustedes amigos, ¿qué opinan sobre esta información? Por favor, déjenos sus comentarios. Shalom para todos.